Se le iba a su duro cantar, cuentan que en el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Sobre yo por él que hasta la muerte le voy llamando. ¡Oh, corroco! ¡Oh, corroco! ¡Oh, corroco! ¡Oh, corroco! ¡Oh, corroco! Las piedras jamás van un mar. ¡Que vas no saber! ¡Oh, corroco! ¡Oh, corroco! Amén. Amén. Amén.